Durante las primeras horas de hoy, la zona metropolitana de Guadalajara fue cubierta por una espesa nube que terminó con una copiosa lluvia. Varios municipios como Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan registraron encharcamientos e inundaciones. Por ejemplo, el canal de Avenida Patria a la altura de la colonia Colomos Providencia de la ex Villa Maicera terminó desbordándose, lo que provocó encharcamientos en la vialidad y no mayores problemas. Debido a los chubascos sobre la avenida Niños Héroes y Santos de Goyado en el centro de Tlaquepaque, varios autos quedaron varados y fue necesaria la intervención de bomberos de la Villa Alfarera para liberar la vialidad. Bomberos tapatíos rescataron a un conductor que se había quedado atrapado en su vehículo a consecuencia de las fuertes lluvias entre las calles Manuel Doblado e Industria. Asimismo, los brigadistas se encargaron de abrir alcantarillas para liberar el agua acumulada en la confluencia de la Avenida La Paz con la Calzada Independencia y la Avenida Niños Héroes. Hasta el corte de la redacción de esta nota, ningún otro municipio informó detalles de daños por el aguacero en la ciudad. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.